Y bien querido amigo, hemos llegado a esta carrera de 300 metros. Tres caballos serán de la partida. Gran Luna, Clarita y Negro Charly. Por el partidor número uno lo hará Gran Luna con la monta de Barrio Nuevo, de Sánchez de los Cerrillos. Para el número dos lo hará Clarita con la monta de Rubensito Machuca de Estudio Unión, Barro La Feria. Y por el partidor número tres lo hará Negro Charly. Con la monta de David Herrera, del Estudio Autofadista de Villa Dolores. Gran marco de público para hoy, señoras y señores, esta carrera 300 metros y vemos la partida. Se largó la sexta carrera, 300 metros. ¡Vamos! ¡Vamos, señoras y señores! ¡Vamos, señoras y señores! ¡Vamos, señoras y señores! ¡Vamos, señoras y señores! ¿Será el casco? ¿La cábala o la suerte? Mire, no sé. Si la hacemos traer con el chicho esa yegua o el casco, pero el hecho es que yo le decía no sé, cuando algún día iba a llover, se iba muy mal con este yegua y bueno. Cuéntanos cómo fue la casera. Largo muy bien la yegua, largo muy bien y le hace mucha diferencia el caballo y el otro caballo me encarra para pasar, me llega de atrás y ya yo creo que... O sea que en todo momento, mientras estás moviendo la carrera, en todo momento vos venís ganas todo. Viene ganando y le llego, porque acá viene para pasar, pero me llega medio de atrás. Ah, es de carrera para el público, ¿no? Sí, es un carrero. Muy bien, ¿no? ¿Con qué le vas a compartir estas reuniones? Un consejo de... Queridos amigos, felicitaciones y bueno, felicitaciones y bienvenidos. Gracias. Gracias. Bueno, Federito, Federito, felicitaciones y el abrazo con los amigos, con los compañeros del Estud. Satisfacción porque... En el grupo. Está bien. Porque el porte... Se ganó, otros pierden, pero es el grupo que... Muy bien, muy bien. Todos colombamos con la intención de ganar. Exactamente. Bueno, pero... No es cierto, porque realmente ganas. ¿Cáserón, la viste, la casera? No, tú... No, yo no quiero ver. No, no quiero ver. Por Dios, ¿qué carrera? No, 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 no. Yo la quiero ver. Me voy allá, porque sube. ¿Qué adentro? ¿Qué adentro? ¿Qué adentro? Fui a yo... ¿Cábala eso? No. La tomé con cábala. Qué lindo. ¿Con quién, Negrito, con quién la va a compartir? ¿Quién se la va a dedicar? El grupo, ¿no? Mira a todos los botales. Estamos... El grupo grande de... Ganamos y perdemos sobre lo mismo. ¿Qué adentro? ¿Qué adentro? ¿Qué adentro? ¿Qué adentro? Quedamos los aplausos para el equipo y trabajo, más que todos. ¿Tienes que tomar compromiso para que hay lanzado? ¿Comesitos? ¿Amigos? ¡Ganamos, pierdo de cuerpo! ¡Gracias! ¡Bienvenido! ¡Gracias!